Me estoy fijando, me estoy fijando que no es tan difícil, lo que pasa que hay que concentrarse en los ataques que hace. Mírate los amuletos a ver si con otra build... ¡No! Yo creo que está bien esta. De momento voy a probar esta. A ver... Si no... ¡Ah, no! Voy a probar esta. De momento. ¡Oh! Me ha dado. ¡No! Ese ataque lo he hecho mal. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué mala suerte! Había hecho el ataque ya. Vale, lo tenemos, lo tenemos, ya lo tenemos. ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué cabronazo! Había hecho el ataque ya. Venga, va. Que no es tan difícil. Si lo hemos matado una vez... ¡Ala! Y no me dejan el dinero. No me dejan el dinero, tío. ¡Qué cabrones! La pela, eh. La pela es la pela. ¡Ah, no! ¡Que está muerto ya! ¡No jodas! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Y me he quedado sin dinero. ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡No!